Bueno, lo primero, lo que falló, yo creo que no hemos ocupado mucho de la COVID-19 y no hemos olvidado de las endemias que tiene República Dominicana y el manejo de esas endemias. En este caso, el caso de la diteria, que es manteniendo una campaña de vacunación permanente, educando a la población de que por más COVID que haya, por más problemas que haya, nosotros no podemos descuidar ese tema. El senador por la provincia, Hermanas Mirabal, reconoce que se está interviniendo en Monteplata, donde se han originado la mayoría de los casos de diteria reportados por las autoridades este año, pero recomienda el doctor Rojas Gómez reforzar la vacunación a nivel nacional para evitar la propagación de la diteria.